Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management y aquí estamos puntuales como todas las semanas para traeros lo mejor del Revenue Management, el marketing hotelero, la tecnología y por supuesto la innovación. Y un placer para que nos acompañe Daniel Pérez y Rovira y además hoy sí, sin vídeos de por en medio, nos acompaña también nuestro querido Jaime Chicheri. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, con muchísimas ganas de estar de nuevo en una de tus dosis y bueno, pues estoy aquí en medio de la montaña porque no me ha llegado, no me ha dado tiempo a llegar a ningún sitio, entonces he dicho paro aquí porque acabo de salir de una sesión con uno de mis mentores que me ha dejado medio revuelto y bueno, pues nada, aquí estamos para darlo todo. Pues la verdad que tuvimos ocasión de vernos ya un poco más recuperados de estas agujetas de Fitur recientemente en Madrid y bueno, hay temas que ya nos irás comentando luego si tú quieres, muy potentes, cosas que han pasado y sobre todo que van a pasar dentro de la comunidad Revenue Nomads, muy chulas, muy interesantes. Y hoy, pues a mí me tiene intrigado este hombre porque cuando me dijo, oye Dani, tengo un tema para una dosis y quiero tratarlo sí o sí y hoy el título es ¿Cómo preparar la receta perfecta de tu Profit and Revenue Management? La receta perfecta, esto parece una analogía y tiene algo que ver con gastronomía, ya nos contarás Jaime, pero como siempre decimos, oye, antes de meternos en harina déjame que les hable a nuestros videopodcasters de Hotel Marketing School porque además tenemos un curso sobre estrategia de Revenue Management donde, oye, pues temas tan interesantes como saber detectar, saber, pues calcular cuáles son esas fechas de alta demanda, el aprender a calcular el punto de equilibrio, ese break-even tan necesario, cómo gestionar los grupos, grupos, una gestión necesaria, los grandes olvidados, caramba, y que nos dan, nos dan muchísimo también mucha juerga, eso no lo podemos perder de vista. Y así como estos otros muchos puntos súper interesantes que encontraréis en Hotel Marketing School, ya lo sabéis, 12 eurillos al alcance de todos los bolsillos, así que nada, Hotel Marketing School, el Netflix del profesional hotelero, cuando acabe el episodio no os lo penséis más y registraros. Y ahora sí, como todas las semanas, Jaime, oye, para los analógicos ya lo sabes, lapicero bien afilado, blog de notas cerquita, los tecnológicos con o sin inteligencia artificial, y si son de los míos, que al menos a mí me gusta escuchar los episodios en formato podcast mientras hago deporte, pues nada, ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, porque oye, Jaime, a esto, para acabar la receta que nos tienes preparada, ¿qué le falta? ¿Qué al niño le ponemos? ¡Dentro rock and roll! Pues genial, como bien dice Jaime, dentro rock and roll, con música muchísimo mejor, y bueno, es que llegados a este punto, y en los episodios habituales, pues nos tocaría ese vídeo de Jaime, que tiene que enviarnos y contarnos un poquito, pues, qué está haciendo, próximos pasos, pero bueno, hoy no tenemos ese vídeo, lo tenemos aquí en directo, así que, de todos modos, Jaime, tienes por ahí una cosita que quieres compartirnos, muy potente también. Sí, pues mira, la verdad es que este Fitur ha sido especial, bueno, hemos hecho un poquito lo mismo que siempre en la comunidad de Revenue Nomads, una quedada dentro de Fitur, otra cena después, que algunos alargaron hasta las 3 de la mañana, y hemos hecho el primer retiro holístico de Revenue Nomads, que ha sido espectacular, la verdad es que hemos disfrutado un montón, qué pena que no pudieses estar, Dani, y te voy a pedir que lo pongas, una pena para los que estén escuchando el podcast y no lo vean, pero bueno, en un momento dado podéis ir a YouTube y verlo, y nada, Dani, dentro intro, a ver cómo queda. Hoy quiero compartir un poquito del primer retiro holístico de la comunidad Revenue Nomads, donde no solo creamos grandes profesionales a los que llamamos maestros de vida, sino que, para ello, trabajamos las dimensiones física, mental, emocional y espiritual. En este primer retiro que tuvimos la suerte de tener en Meditacen, que es el proyecto de nuestra maestra espiritual y miembro de la comunidad, Olga, empezamos con una relajación y un baño de sonido impartido por ella misma. Luego, mi compañera Anita y yo, que ambos somos facilitadores de activación de la energía vital, también llamada Kundalini, facilitamos una sesión de BEA, Vital Energy Activation. Y para finalizar, disfrutamos de una riquísima paella vegana elaborada por mí, por un servidor. Solo quiero mandar un mensaje a esta maravillosa familia que hemos creado, la comunidad Revenue Nomads, por creer en ellos y por creer en mí. Y como digo siempre, gracias por dejarme ser parte de vuestro éxito y gracias por formar parte del mío. Habrá más, esta será la primera de muchas. Aquí estamos para hacerte compañía Nomads, somos nomadas, ya verás, queda tanto por vivir. Somos nomadas, Revenue Nomads, echa a andar, todo está por descubrir. Pues, tiene muy buena pinta, la verdad, Jaime, lo pasaste en grande. Esa nueva experiencia también de toda la comunidad. Y bueno, la verdad es que continuando, pues eso, creciendo, aprendiendo, generando sinergias. No sé, cuéntanos un poquito más sobre esta experiencia holística. Nada, pues fue una experiencia donde compartimos muchísimo, hicimos mucho ritual a la hora de comer, incluso nos hicimos unos ofrecimientos de esa rica paella, los unos a los otros, y nos la obsequiábamos. Es decir, hubo mucha magia y mucha conexión. Pero vamos al tema que nos toca, porque si no, nuestro público se aburre que no han venido a ver paellas, no están aquí para... O sí, o a lo mejor sí que seguimos hablando de paellas. Vamos de paella en paella y tiro porque me toca. Mira, el otro día hay una conferencia en FiturTech y hablaba de cómo mezclar peras y manzanas. Y ahora vamos a hablar de mezclar Revenue and Profit Management con paellas. Entonces, como a mí me gusta tanto la paella, pues lo que he hecho ha sido preparar la receta perfecta de Revenue and Profit Management en base a una metáfora de una paella. Y esto, recordarás, Dani, que estábamos tú y yo con un cliente potencial y estábamos hablando y el cliente decía, vale, sí, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito saber exactamente qué pasos tengo que dar. Y ahí hice esa analogía con la paella y me gustó. Y a partir de ahí empecé a darle vueltas y digo, joe, esto es interesante. Podría servir para una dosis. Vale, entonces, antes de empezar os diré que para hacer esta receta, Dani y yo hicimos un día un listado, una autoauditoría de 126 preguntas que tienes que hacerte en tu estrategia de Revenue Management y lo podéis o bien buscar en nuestro canal de YouTube o buscar en Google autoauditoría de Revenue Management 126 preguntas y ahí la encontraréis. Vale, entonces podéis buscarla en Internet y si no la encontráis, buscáis a Dani Pérez Rovira por Internet o a mí, Jaime Chicheri, por Internet y nos la pedís y os la mandamos. Nada de ponerle aquí en la descripción del programa, que es muy fácil, os la mandaremos. Vale, pues vamos a empezar y vamos a verlo en, primero, el tipo de paella. ¿Qué tipo de paella queremos? Luego, ¿cómo debe ser la paella? Y es decir, muchas personas, tú que eres valenciano, igual Dani me tienes que dar un capón. Pero muchas personas nos dicen que la paella, o sea, muchas personas piensan que la paellera es el recipiente donde se hace la paella y que la paella es lo que te comes. Y realmente lo que te comes es arroz, la paellera es la señora que hace la paella, en caso de que sea una señora, el paellero soy yo y luego la paella es el recipiente. Por lo tanto, lo que comemos es arroz en paella. No me he equivocado, ¿no? No, Jaime, ahí vas. Perfecto. Vale, no te voy a preguntar más. Si hago algún gazapo, me lo dices para que quede el este fetén fetén, el episodio fetén fetén. Entonces, luego hablaremos de la importancia de los cocineros, de los ingredientes, del tiempo de cocción, de arriesgar a la hora de hacer una paella y luego de algunos trucos, tanto para hacer una paella como para hacer la estrategia de revenue management perfecta, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Lo primero, la estrategia. Es decir, queremos una paella alicantina, una paella valenciana o una paella con chorizo. Entonces, esto, bueno, pues depende del tipo de paella que quieras, pues tienes que utilizar una estrategia u otra. Entonces, la base. Tenemos que saber si somos un hotel que empezamos, pues, por posicionamiento por debajo de precio, ¿vale? O una estrategia de introducción o posicionamiento por encima o rodeo. De todas estas estrategias hablamos en nuestros cursos de Hotel Marketing School, en RKM University, en Revenue Nomads, en todos lados, ¿vale? Y también, pues, tiene que estar alineado con la misión, visión y valores de la empresa. Entonces, una empresa tiene su misión, su visión y sus valores. Y dentro de esos valores, pues, está el low price o el high price. Está la estrategia agresiva, la estrategia de última hora. Todas estas cosas tienen que estar ahí. Dentro de una paella, a la hora de hacer una paella, pues, podemos hablar de para quién hacemos esa paella. Si es una paella que hacemos para nuestra familia, pues, al final, siempre sale mejor que esas paellas que comes en un restaurante, en la Pepica, que es muy famoso, muy tal, pero, al final, una paella hecha en casa siempre sabe mucho mejor si es que sabes hacer una paella correctamente. Y de eso vamos a hablar, de paellas hechas en casa y paellas hechas por terceros, ¿vale? Externalización de servicios o internalización. Ahora, vamos a ver con qué comparamos la paella, el recipiente. Pues, ahí tenemos el software y la calidad de este. También los utensilios que utilices para hacer la paella. No es lo mismo hacerlo con una... O el arroz en paella. No es lo mismo hacerlo con una paella de buena calidad que hacerlo, pues, con una cosa que, además, está oxidada de todo el tiempo que ha trabajado, que hacerlo en una sartén, ¿ok? Mi mujer, que es americana, hace una cosa que se llama yambalaya, que es una cosa que es como una paella con salchichas y se hace como en una olla y tiene un proceso muy interesante, pero, bueno, pues, ahí saldrá otro tipo de arroz, en este caso, en cacerola. Perdón. Ahora vamos a hablar de los cocineros, es decir, las personas que participan en esa paella, ¿vale? Entonces, pueden ser personas con conocimiento interno, revenue managers o directores de hotel que se les dé bien todas estas cosas y que tengan tiempo para manejar la estrategia de precios. Esa es la opción uno. La opción dos es alguien externo con conocimientos acompañando a personas internas sin conocimientos. Esto, por ejemplo, es lo que hacemos nosotros en el Check & Go. Cuando ofrecemos el servicio de Check & Go desde Revenue Nomads, básicamente, lo que hacemos es controlar, pues, ver todos los puntos en los que falla un cliente. Nosotros se lo vamos gestionando, el cliente va viendo cómo lo hacemos, va cogiendo las riendas hasta que llega un momento en el que ya, pues, no lo necesita. Y luego tenemos la opción de externalizarlo todo, externalizar el revenue, externalizar el marketing y desentendernos. Ahí o pagas mucha pasta o el servicio va a ser mediocre. Siempre tiene que haber alguien de la empresa dentro que sepa lo que estamos haciendo, que coteje con nosotros datos, que nos dé el feeling del lugar, porque muchas veces dices, no sé por qué, pero creo que este fin de semana lo vamos a petar. Y lo petas y no sabes por qué y no hay explicación, pero es esa persona que lleva muchos años y que huele los clientes. Entonces, ahí tenemos la tercera parte, la parte de los cocineros, los intervinientes. Después tenemos los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes para una paella? Pues, si quieres echar bocabante o quieres hacer solo una paella de conejo o una paella vegana. Las veganas son muy baratitas y salen muy dulces. Es decir, lo barato no tiene por qué ser malo. Pero, sobre todo, a la hora de meter los ingredientes, a la hora de comprar los ingredientes, tenemos que hablar de los datos y de la calidad de los datos. Porque no es lo mismo hacer una estrategia de revenue management cuando no hay datos o cuando estos no sabes a ciencia cierta si se han metido bien o mal que cuando tienes unos datos fidedignos. Y no es lo mismo hacerlo con pocos datos que con muchos datos. Y no es lo mismo hacerlo con muchos datos que con muchísimos datos. Porque cuando metes muchísimos datos sufres de una cosa que se llama parálisis por análisis. Y ahí tenemos esa frase de mejor hecho que perfecto. Porque cuando haces te das cuenta de cuándo te equivocas, cómo te equivocas y te da mucha sabiduría para el futuro. Mientras que si tú dices es que no sé qué a nadie... Empieza por una cosa. Empieza fijándote en la competencia. Empieza fijándote... Porque muchos revenue managers dicen no, no hay que fijarse en la competencia. Cada persona tiene que tener su estrategia. Bueno, sí. Luego, cuando hablas con ellos en Petit Comité o cuando ves lo que están haciendo todos se están fijando en la competencia. Y tiene sentido porque no podemos estar fuera de mercado. ¿Ok? Más cositas. El tiempo de cocción. Y no es lo mismo. Yo recuerdo estaba en un retiro con Isra García. Además, no, no estaba en Valencia. Estaba en Alicante. Y entonces cada uno de nosotros teníamos... Estos retiros son muy sanos, muy puros y tal. Y cada uno teníamos que llevar un pecado. ¿Vale? Entonces, un pecado, bueno, pues que no fuese una locura. Entonces, pues mi pecado era hacer una paella vegana. Y yo tardo, pues aproximadamente una hora y media en hacer esa paella. Y Isra, pues íbamos como a tope, como es él, pues, bueno, pues metiéndonos muchísima caña. Isra, quien no le conozca, pues que le busque en internet. Es uno de mis mentores de difícil acceso. Pero, bueno, si alguien quiere acceder a sus mentorías o a sus retiros que me escriba, yo le puedo echar una mano. Me dice, Jaime, la tienes que tener hecha en una hora. Y al final me salió una paella más o menos bien. Y aquí entra la ley de Parkinson. Que es que si tienes una hora para escribir una carta o una hora para escribir tres cartas, al final vas a escribir las tres cartas en esa hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando aprietas mucho la ley de Parkinson, pues las cosas nos salen de la mejor manera posible. A partir de ahí vamos a ver cómo se diferencian, porque esto es como de manual. Y entonces, bueno, pues aquí ya estamos diferenciando a los buenos revenue managers de malos revenue managers. Y ahí está el que quiere arriesgarse. Entonces, una persona que nunca ha hecho una paella tiene miedo de que se le pase el arroz, por ejemplo. De que esté pegajoso. Entonces, muchas veces, para no tomar riesgos, hay muchos restaurantes que lo hacen así, utilizan arroz vaporizado. Mientras que la persona que sabe hacer una paella jamás utilizaría arroz vaporizado. Utiliza arroz de paella, arroz bomba o arroz... Bueno, pues hay multitud de variedades. ¿Por qué? Porque el que ha hecho muchas paellas sabe que el arroz no se pasa si tú no te pasas de tiempo. El arroz se pasa cuando tú lo mueves. Te pones, te crees que estás cocinando. Cualquier guiso, te pones a moverlo, se suelta el almidón y al final acaba una cosa pegajosa. Y como decía mi abuelo, los granos de la paella se tienen que contar. Es decir, tú, para una paella bien hecha, te metes una cucharada en la boca y tienes que poder contar los granos de arroz con la lengua. Pero nos estamos yendo mucho a la paella y quiero que hablemos de revenue management. Así que os voy a hablar de algunos trucos, ¿vale? Algunos trucos paelleros que se pueden aplicar al mundo del revenue management, ¿ok? Mal, cosas mal hechas. Terminarlas al horno. Para mí eso es estropear la paella, estropear el arroz. Porque queda como, es decir, los restaurantes batalleros pues tienen un montón de hornos, tienen un montón de sartenes y te lo meten al horno. Y eso hace que no siga el ciclo que tiene que tener el arroz. Y con lo cual pues quedan cosas como secas, como revenidas, ¿no? Cosas que se pueden hacer bien y que un revenue manager tiene debajo, tiene en su chistera. Pues hacerla pues con madera de naranjo, hacerla al fuego, hacerla a la brasa, comerla con cuchara de madera, trucos para hacer socarrat, que básicamente es en los últimos minutitos echar un hilito de aceite sin que se te queme, porque el socarrat es caramelizado y no es quemado. Entonces, cada revenue manager va teniendo sus trucos. Yo recuerdo, Dani, que no fue en una dosis, no fue en una dosis. De hecho, aquí está el poco arriesgado, ¿vale? Dani es el poco arriesgado, pero no con el revenue management, porque con eso es muy arriesgado. Estábamos, yo recuerdo que estaba ahí parado en un centro comercial a punto de entrar. Tenía una reunión contigo y con Álvaro. Y además fue con este cliente del que hablamos al principio. Y nos quedamos un rato hablando después y te pusiste a contarnos unas estrategias que tú hacías en Booking. Y yo digo, Dani, tío, esto lo tienes que contar en una dosis. Y dices, no lo voy a contar porque, ¿vale? Pero sigo, oye, te lanzo el reto, Dani. ¿Lo vas a contar o a lo mejor en 2025? No ahora, ¿eh? Pues no lo sé, Jaime, no lo sé. Veremos a ver, oye, si conseguimos que este vídeo tenga el de esta dosis de esta semana, no sé, más de mil visualizaciones. Vamos a poner un reto, hombre. ¡Venga! Si la gente se anima, venga, oye, pero que nos tengan que dar algo a cambio de algo. Si no, esto no puede ser divertido. Así que, venga, animo a toda la gente y viendo yo un poco la respuesta, me lo pienso. Y comentarios, ¿eh? Comentarios. Dani, por favor, dinos esta estrategia. Porque os aseguro que es para estallarte la cabeza. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más cositas? Y luego, pues todas las estrategias complementarias que puedas meter. Marketing, ventas, publicidad. Porque, importantísimo, el revenue management no sirve para absolutamente nada sin marketing. Yo recuerdo, ahora, con un cliente. Os cuento así a ti muy rápido y ya cerramos porque hoy vamos muy bien de tiempo. ¿Cómo se nota que estoy yo aquí? Normalmente nos escucháis a velocidad por dos. Ahora nos vais a tener que escuchar a velocidad por 0,5, ¿vale? Porque voy muy rápido. Pero estaba con un cliente y entonces estábamos montando todo su panel de todas las cosas que tenían que hacer, todas las acciones y tal. Dentro trabajamos con herramientas de productividad y tal. Y entonces llega el tema de herramientas de software. Y entonces, pues yo les pongo todas las que son potentes, entre ellas, pues THN, ¿vale? Meto THN, un potenciador de venta directa y les digo, pero todavía no lo contratéis. No, primero me dicen, no, es que estas cosas, bueno, primero no tienen mucho sentido. Digo, no, estoy de acuerdo. En esta con vosotros. En otras deberíais meterlas ya. Pero en estas, esperaros a tener tráfico en vuestra web, tráfico de calidad que vayamos generando, porque ahí tendrá sentido. Y entonces llegamos a un acuerdo en, es interesante, pero más adelante. Entonces este empresario habló con otro empresario y ese otro empresario le dijo, tienes que contratar esta herramienta porque se paga sola. Y entonces ya solo con ese mensaje vino ese empresario a mí y me dijo, oye Jaime, que tenemos que contratar esto. Y les digo, no, todavía no, porque sí, que me ha dicho mi amigo que se paga sola. Un segundito. Que sí, que me ha dicho mi amigo que se paga sola. La contratamos y ocho meses después el resultado es que no la están rentabilizando. Con lo cual, importantísimo. Tráfico de calidad a tu página web. No solo orgánico por... Y además es que los motores de reserva muchas veces te hacen la web, pero no te hacen un SEO. Y como ponen en sus propuestas, no, sí, nosotros te incluimos SEO. No te hacen SEO, te ponen ahí cuatro palabrejas y se creen que han hecho SEO. Y el SEO va mucho más allá. Y con esto y un bizcocho, recordaros que quien quiera que Dani cuente su pedazo de estrategia, que nos escriba y que comparta este contenido para que llegue a más de mil visualizaciones. Y segundo, que el tema de la auditoría de los 126 más factores, la buscáis por ahí por internet, no os la vamos a dejar en las notas del programa. Y nada más, tío. Dani, 23 minutos. A ver si cerramos en 25. Cierra tú. Pues nada, un minuto. Creo que es una analogía muy interesante la que has utilizado y además muy a la valenciana el tema de la paella o del arroz con temas de revenue management. Qué interesante, ¿no? Pero que también es muy ilustrativo. La verdad que no hay una paella única. Todos tenemos un padre, una madre, una abuela, una abuela que cocinan paellas. Así que la verdad que para gustos no hay nada escrito. Y nada, por mi parte, felicitarte y la verdad es que me están entrando ganas de ir a pillar una paella, ¿eh? No sé. Pasa que con el tiempo que haces aquí que parece más Bilbao que Valencia tocaría un arroz caldoso, pero tiene muy buena pinta. Así que nada, muchísimas gracias, Jaime, por haberte pasado por aquí, por explicarnos esta receta perfecta para nuestra estrategia de revenue and profit management. Y nada, invitar a todos nuestros videopodcasters a que nos dejen sus comentarios y como todas las semanas, que sumen, que aporten, que compartan, que nos ayuden a llegar a más gente este episodio, que nos dejen cinco estrellitas en Spotify, que eso al final demuestra estas plataformas, que es contenido de valor e interesante el que estamos compartiendo. Y como decimos siempre, Jaime, aquí os esperamos en la próxima semana puntuales a la cita. Recordad, pasamos lista, no nos falléis. Así que os deseamos una muy buena semana. Adiós. Chao, chao. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube. Tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores. Y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo. Te vas con...